Mi relación con Dios comenzó desde que yo era pequeña, puesto que me crié sin un padre terrenal, pero mi mamá y mi familia me enseñó a ver a Dios como el único padre, el que llenaba todas mis necesidades. Y ha sido mi fiel padre y por eso le sirvo a través del cántico. Lo que quiero proyectar a través de esta canción es el mensaje de que Dios está con nosotros, que no tenemos nada que temer, porque Él en su palabra nos ha entregado autoridad sobre cualquier circunstancia de nuestra vida. Y ese es el mensaje de paz que quiero llevar a través de esta canción. Así que espero compartir contigo un momento de alabanza y de adoración a nuestro padre, a nuestro rey de reyes y señor de señores, y poder compartir esta canción que ha ministrado tanto mi vida y permitir que el Espíritu Santo ministre tu vida así como lo ha hecho en la mía. Muchas bendiciones y nos vemos pronto. Chao. Diciéndote a tu lado yo caminaré. Escucha a su voz, escucha a su voz, diciéndote recibe paz. A tu corazón, escucha su voz Escucha su voz